El 70% de las mujeres en el país estarían dispuestas a utilizar el condón femenino. En este estudio participaron mujeres entre los 18 y 65 años que fueron invitadas de los centros de salud de Upala y población urbana de San José y el 70% mostró una satisfacción mayor en el uso de este método anticonceptivo. Durante el estudio le dimos a las mujeres 20 condones para que utilizaran durante 3 semanas con sus parejas habituales en sus relaciones sexuales y que luego de utilizarlo nos pudieran contar cómo les fue y en realidad aunque algunas tuvieron dificultades para colocarlo que luego se fueron superando, la satisfacción es lo que más está presente en las mujeres, les gustó el método por lo tanto más del 70% también dice que le gustaría utilizarlo como su método regular. Si usted se pregunta cómo se utiliza este condón, le explicamos. Para colocarlo justamente vamos a hacer este aro como un 8 para que sea digamos algo delgado que pueda introducirse en la vagina. Introducimos ese aro en la vagina y una vez que ese aro se introdujo vamos a terminar de colocar el condón con dos dedos ya adentro del condón. Esto igualmente durante la penetración el pene podría terminar de acomodar el condón. El condón femenino queda esta parte cubriendo los genitales externos y cuando se va a dar la penetración lo único que es necesario es sostener un poco el condón para que no se salga ni se vaya para adentro. Para retirarlo uno nada más jala un poquito, da unas vueltecitas para que no se derrame los fluidos que están adentro y lo retiran. Luego de ese estudio el Fondo de Población de las Naciones Unidas está trabajando en la formulación de una propuesta para incluir este método anticonceptivo que aún no se encuentra disponible en el país. La utilización de este nuevo método reduciría un 90% las enfermedades de transmisión sexual así como proveer de seguridad extra a las mujeres que mantengan relaciones sexuales coitales.